Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de peros de presa canarios de Iremagurto Kennels, Tenerife, España. Vamos a ver, hoy voy a hacer un pequeño vídeo y voy a insistir en el tema de las caderas, del problema de las displasias y de las bocas, de los peros de presa, de la corrección de las bocas, porque hay muchos problemas, sigue habiendo muchos problemas. Entonces, en primer lugar, quiero referirme, relatarles qué es lo que me ocurrió hace ya unos cuantos años. Me fui a una exposición de perros de presa canarios que se celebraba en el club hípico La Talaya, en la laguna, cerquita de donde yo vivo. Entonces, cuando yo llegué allí para saludar amigos y para ver perros y a ver cómo estaba el panorama de los perros de presa. Entonces, nada más llegar, saludé a dos amigos, uno de ellos ha muerto hace poco, estaba enfermo, y el otro pues sigue en activo, es del mundo del perro de presa, pero no en plan profesional, pero sí que perteneció al club. José, José el delineante, que es porque es delineante de profesión, aunque no ejerce de hace unos cuantos años para acá, porque debido a la crisis financiera del 2008, pues el estudio del arquitecto Plasencia, en el cual él trabajó durante 20 años, pues al final acabó cerrando por la crisis y él se quedó en la calle. Y bueno, luego ha tenido que buscarse la vida como ha podido en otro tipo de actividades. Entonces estaban estos dos amigos y nada más saludarles vino un señor urbano, que es de aquí de la zona de Tacoronte, que criaba presas, perros de presa, canarios. Ahora no sé lo que están haciendo. Hace muchos años que no lo veo. Entonces este señor vino a pegarme, levantando la voz, se quiso acercar a mí, ¿no? Y entonces yo le dije que no se acercara más de donde estaba, porque entonces yo me vería obligado a intervenir en mi defensa propia, ¿no? Y entonces estos amigos se pusieron por medio y dijeron, no le hagas caso, este hombre está loco. Él piensa que sus perros son los únicos perros que valen, que no sé qué los cuantos. Dije, bueno, pues nada. Entonces este señor se tranquilizó un poco, solamente un poco, se distanció y ahí quedó la cosa. Bien, ¿qué es lo que me venía, por qué me venía a increpar de esa manera, con esos modos? Pues porque yo había, en aquella época colaboraba yo en el periódico del día, el periódico del día de más tirada en la provincia de Tenerife, y yo publiqué la crónica de la monográfica que se había celebrado hacía pocos, pocos días. Y en esa monográfica a este señor urbano le habían dejado primera a la perra troica, del criadero troicán, que ya he dicho anteriormente en otro vídeo, que bueno, de criadero, aquello que quieren que les diga, aquello no era un criadero, eran cuatro o cinco perros, en unas condiciones bastante tercermundistas. Entonces yo hablé de troica, de la ganadora, la que le habían dejado ganadora, de la monográfica, y dije que le faltaban tres premolares, dos P4 y un P3, si no recuerdo mal, y que tenía una cabeza que no era cuboide, no era típica de un, ni en la complexión, en su conjunto, ¿no? Como perro de Presa Canaria dejaba mucho que desear. Tenía el morro aguzado, estrecho, en que yo decía que tenía una cabeza más bien de lupo mastinoide. Y bueno, por este motivo, este señor vino a increparme y a quererse pegar conmigo. Bueno, yo no soy nada violento, soy temperamental. Tengo temperamento, como los perros de Presa que tienen temperamento, como los caballos tienen temperamento, y otros porque son medio, como se suele decir aquí en Canarias, medio aplatanado o aplatanado, ¿no? De poco temperamento. Yo me considero de buen carácter, que socializa fácilmente, y no tengo nada de violento porque nunca en la vida, en la calle, en ningún lado, yo he montado ningún número, ni he peleado con nadie. Solamente puedo decir que sí es cierto que yo estuve años practicando taekwondo con Chan Sung y después con otros maestros. Chan Sung, el primer coreano que vino a Canarias. Me parece que en algún vídeo lo expuse hace años. Entonces, claro, a mí que me venga un señor de estos a increparme de esa manera, pues no se me arruga nada, no me pongo nervioso porque, claro, uno en las artes marciales aprende técnica y aprende combate y, bueno, pues eso le da a uno cierta seguridad. Y más cuando te viene un bruto de estos que no conoce ningún tipo de técnica ni nada, que viene aquí simplemente, pues eso, en plan pelea callejera. Y un hombre ya como de unos 60 años tendría en aquella época, ¿no? Bueno, entonces, esa actitud de no admitir la crítica constructiva porque no pretendía yo, además no faltaba el respeto a nadie, no lo mencioné a él personalmente, simplemente la perra que habían dejado ganadora. Y yo cuestionaba ese juicio que quien la hizo campeona, ya yo lo he mencionado, no vale la pena insistir, pues eso. ¿Premiaba la calidad de la perra? No. Ese es el problema. Y por supuesto que en un juicio canino, de la raza que sea, hay que premiar la calidad, la excelencia. Y eso significa que lo que se tiene en cuenta es el prototipo racial, vulgarmente o en plan inglés diríamos el estándar, pero en realidad en español es prototipo racial, la corrección del perro con respecto al estándar. Si no se corresponde el perro que se ha dado campeón o que se ha presentado a un anamorfológico, pues no se corresponde con el patrón racial, pues mal andamos, ¿no? Bien, pues este señor es el que llevó, esa perra nunca se radiografió, que yo sepa. Ese señor era el propietario del perro, ¿cómo se llamaba? Abedul. Abedul, un perro arena. Tenía buen tipo, el perro tenía buen tipo. Estaba dentro de los parámetros del estándar y no estaba mal. Y me imagino que estaba emparentado con la perra. Esos perros, yo una vez, siguiendo el árbol genealógico, emparentaban, en parte, con mis perros de la primera época. Entonces, lo de Abedul, que yo lo he planteado en un vídeo anterior en el que hablo de los campeones, de varios, ¿no? De Figueroa, de Juan Antonio Figueroa, Bacallado, del Menzey, del padre, displásicos y tal, ¿no? Bueno, pues este perro era el cabul, digo el Abedul, y este Abedul fue presentado al veterinario para radiografiar, se radiografió y a mí me dijo el veterinario unos cuantos días después de haberse radiografiado que el perro no estaba bien de cadera. Y este señor, el propietario urbano, no contento con el diagnóstico que le dio su veterinario, porque él siempre llevaba los perros a ese veterinario, porque tanto el veterinario como este urbano son de esta pequeña ciudad del norte, llamada Tacoronte. No contento con el diagnóstico, pues lo llevó a otro veterinario, pero que el resultado fue el mismo. Él no quedó conforme con el diagnóstico, pues pensando que es que era producto de una incompetencia del veterinario, ¿no? Y resulta que luego el otro veterinario le dijo lo mismo. Porque claro, los rayos X no mienten. La radiografía, si está bien hecha, se ve si cada lado da 105-105 por lado, con arreglo al ángulo de Norberg. Eso lo saben todos los veterinarios, y eso deberían saberlo todos los criadores de perros. 105 por lado es lo correcto. Si por el ángulo de Norberg da 100, ya no es correcto. Ya entramos en la ligera displasia. Si es 90-95, pues peor todavía y no digamos cuando es moderada o grave. Grado A es lo más perfecto. Y si es en ambos lados da 105-105. Que tomen nota los criadores de presas canarios. De Canarias, de España en general, de América y de Europa y donde quiera que sea. Porque yo estoy viendo en las redes, por YouTube, nunca me había preocupado gran cosa de otros criadores, pero estoy viendo cosas muy raras. Mucha falta de seriedad. Eso raya realmente en la estafa. Criar perros con displasia de cadera y luego vender los cachorros, eso es una estafa. Sea en Brasil, que he estado viendo últimamente, sea en Canadá, sea en todo Estados Unidos de América, en USA, sea en México y de ahí para abajo hasta Argentina y Chile, ¿no? Eso es una estafa. Eso no es seriedad. Eso lo he denunciado yo básicamente en Canarias, pero es que eso ocurre en todos lados. En Europa está ocurriendo. Afortunadamente, hay criadores, pocos, que radrafían sus perros y que crían con perros libres de displasia de cadera. Grado A y grado B. Y eso es penoso. Y son perros que se presentan a exposiciones. Unos u otros no presentarán, pero presumen de que son perros de trabajo. Dijo, yo ya he dicho que eso de perros de trabajo no existe. En el pastor alemán se ha dado y al final son dos líneas. Dos líneas, los de trabajo y los de exposición. Pero yo me niego a aceptar. Es como decir caballos de trabajo o caballos de exposición. No, el caballo español o el caballo lusitano, que son primos hermanos. O caballos de deporte centroeuropeos o de lo que quiera que sea, de cualquier raza. Son caballos de silla, son para trabajar, para ser montados, para el enganche. Pues los perros de presa canarios son realmente perros para la guardia y la defensa. Tradicionalmente en Canarias se le usaba como perro de carnicero, que ya se ha planteado muchas veces. Perro de guarda, perro para conducir las reses, vacunas para el campo y para regresarlas del campo. Y para guardar la casa, para guardar las cuadras, donde se tenía el ganado. Y eran perros que funcionaban muy bien. Y de esos perros se vendieron para la caza del jabalí. Tengo constancia de ello. Tanto en Tenerife como en Gran Canaria, para la caza del jabalí en la península ibérica. Yo recuerdo que Salvadorito, que ya he hablado de él y no tiene más que entrar en mi libro, la entrevista que le hice hace muchos años. En mi libro está la entrevista, como a Panchito Saavedra, Demet Trujillo. Pues este señor vendió en una ocasión un perro adulto y un cachorro a un señor de Bilbao, de Bascongadas, para la caza del jabalí. Y se los compró y se los pagó a muy buen precio. Y aquí en Tenerife también se vendieron. Y a mí me compraron hace muchos años también para la caza del jabalí. Y se vendieron para Bascongadas y se vendieron para Castilla, para Extremadura. Y otros, la mayoría, con perros de guarda. Y siempre con el mismo concepto. Para cumplir una determinada función. Eso de las exposiciones, o en inglés shows, pues ha entrado, bueno, pues porque los mismos clubes han fomentado eso. Empiezan organizando exposiciones de belleza, ¿no? Y ese es un mal planteamiento desde mi punto de vista. Y si encima esos perros están mal de cadera, y le faltan además premolares, y encima no muerden correctamente, pues yo qué quieren que les diga. Estoy de acuerdo, lo acepto, que si un perro, por ejemplo, tiene lo que llamaban eufemísticamente en el club de aquí de Tenerife, tijera invertida, eso le afecta en las funciones que tiene que cumplir ese perro, por ejemplo, para la caza, como perro de carnicero. No, no le resta nada. Lo que sí es cierto es que en Canarias nunca gustaron los perros entre los perreros, de los propietarios de perros de presa, cuando los utilizaban para las pechadas, el perro boquino, el perro prognata, no lo aceptaban, no les gustaban, tipo bulldog, posteriormente los bullmastiff, que son producto de bulldog con mastiff, bueno, no los aceptaban, no les gustaban esos perros, ¿no? Siempre el perro boquino no les hacía mucha gracia. La mordida tenía que ser en tijera o en tenaza. El problema de la mordida en tenaza es que los incisivos de arriba y de abajo pues se rozan y se desgastan. En la mordida de tijera perfecta no es así. Por ejemplo, los pastores alemanes, los Dobermans, todas esas razas de perros muerden en tijera, no en tenaza o en pinza. Bien. Que un perro es bueno, si el perro es bueno de presa canario y tiene lo que se llama la tijera invertida, si el perro es bueno, no se debe desechar. Yo no lo desecharía. Ahora, a la hora de la reproducción, si hay otro perro, macho o hembra, que tiene la mordida correcta en tijera y son buenos, pues yo no utilizaría el que tiene la mordida de tijera invertida. Si el perro es muy bueno, yo sí lo utilizaría para la reproducción, no constantemente, pero que no dejaría de aprovechar. Ese ejemplar, macho o hembra, para la reproducción no lo desecharía. Ahora bien, si es macho, que es el raseador por excelencia, que ya lo he dicho en algún vídeo anterior y en artículos, pues si lo usamos reiteradamente, iremos fijando eso que yo considero defecto y eso aquí en Canarias la tijera invertida no ha sido deseable, sino la mordida correcta es la mordida en tijera. Bien, entonces, si el perro tiene un ligero prognatismo que le herida, pues del bullmast y del bulldog, anteriormente cuando se cruzó algún ejemplar con boxer, muy poco en Canarias, pero bueno, eso se ha utilizado bastante en el alano español, moderno, pero si además de la mordida incorrecta tiene falta de premolares, tiene displasia de cadera, está mal de carácter, inseguridad, una desconfianza patológica, que ese perro es miedo, inseguridad, entonces ya ahí estamos totalmente perdidos en la reproducción. El perro tiene que tener la mordida correcta, las caderas correctas, perfectas, lo más perfectas posible. Tenemos que ir a por el grado A. Entonces, estas personas que aparecen ahí en los vídeos que yo he estado viendo últimamente, es gente nueva en el tema del presa canario y encima les llaman presa canario pero que no son perros de presa canarios, que yo los veo, que no tienen nada que ver, que a lo mejor tienen algo de presa canario y de qué calidad eran esos perros de presa canarios. Porque el perro de presa canaria tiene la cabeza cuboide, el costillar amplio, el cuello robusto, hueso, amplitud de costillar, el frente, anchura, claro, llegar a eso pues requiere aparear hembras que tengan esas características y machos que tengan esas características porque en el estándar lo dice y si no nos ajustamos al estándar estaremos sacando otra cosa. Pero que no me pongan a mí que si el perro que es de trabajo, no señor, el perro de presa canario tiene que tener esas características que se describen en el estándar. En Brasil, en Canadá, en Estados Unidos y en toda América de México para abajo y en toda Europa y en Asia donde quiera que sea el perro de presa canario porque si no estamos abocados a una degeneración y luego será otra cosa que no tendrá que ver con el perro de presa canario auténtico, autóctono, el genuino y hay que luchar por eso. El criador tiene que centrarse en eso y si en el fondo que yo veo de estas personas que aparecen ahí con el micrófono haciendo vídeos constantemente y otros que no harán vídeos pero que están cometiendo los mismos errores criando eso. Yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos campeones de Estados Unidos pero si eso no son perros de presa canarios que tienen origen en parte de Iremacurto o de no sé quién. eso me da lo mismo tenemos que defender todos los criadores yo no soy el padre no pero yo como criador y preocupado y de los pioneros de los primeros yo vamos me parece que tengo autoridad suficiente como para poder hablar con o sea poder hablar al respecto ¿no? Entonces como una persona una persona en Estados Unidos presenta perros y se los premia a los jueces claro esta señora me estoy refiriendo concretamente a una señora que ahí los tiene anunciados con mucho alarde fotográfico que tiene un archivo fotográfico muy interesante al parecer bueno pues porque no se ajusta a esos perros de presa canarios a esos perros tradicionales a esos de esas fotografías de hace 40 50 60 años y no esos esos perros que parecen lebreles cuando digo lebreles pues parecen galgos muy agalgados eso no es el perro de presa canario por mucho premio que tengan en los en los shows eso está vamos totalmente fuera del estándar totalmente y no hay perro de presa canario sino hay perros de presa canarios que funcionan y los que no funcionan los que tienen instinto de guarda y los que no lo tienen los que tienen coraje y van a un jabalí y enganchan y hacen presa de verdad o no da punto no hay más ¿de qué nos sirve que un perro de presa canario gane el campeonato europeo si está displásico y no tiene temperamento como he visto un perro en Europa lo vi este vídeo hace dos días dos o tres días de este joven Felipón de Sevilla ese perro no vale nada y fue ganador eso no sirve para nada campeón de Europa pero como he dicho yo tantas veces campeón de qué y yo digo que ese perro no sé si vivirá todavía si vive que le hagan una radiografía cadera y que me demuestren a mí públicamente y entonces yo pediré disculpas sin dudarlo sin dudarlo pediré disculpas públicamente y así está enfocado el perro de presa canario ha entrado en los rins en los shows como dicen los ingleses y se está desviando totalmente de la funcionalidad y de la salud el perro de presa canario tiene que ser un perro típico como se dice en el estándar hay que leerlo hay que leerlo y no confundirse costillar amplio es amplio y profundo y mirado de frente desde el frente tiene que tener entre los hombros una anchura considerable acorde con la amplitud del pecho digo del costillar los brazos con hueso buenos huesos no finitos y las cabezas anchas con maseteros bien desarrollados y la frente plana y el canal frontal abierto esos perros no son así esos perros no valen como perros de presa canario por muchos premios que les den y los jueces que les dan esos premios es lo que yo he estado criticando los jueces esas personas flaco favor le hacen a las razas que juzgan al menos con respeto al perro de presa canario por lo que yo llevo viendo últimamente pero que soy yo lo venía denunciando de hace años muchos años eso es la ruina del perro de presa canario totalmente y el perro de presa canario tiene que ser un perro con mucho temple con coraje y no hay que estarles ahí venga y dale que actúen como american pitbulls o mestizos de american pitbulls que es lo que están sacando no es otra cosa ahora que al señor Paul Meyer de Alemania le guste un perro tipo terrier que va como un demonio a morder no el perro de presa canario no es eso y no y no solamente quiero referirme a este señor anteriormente no he querido mencionarlo pero lo quiero mencionar porque él tiene perros que tiene cruce de los míos y él alaba nuestros perros sí pero los desvía del verdadero camino ese no es el perro de presa canario y lo que se ve en otros países que hoy en día están todos aprovechamos las redes todos para promocionar nuestros perros los criadores de perros y de caballos y de lo que quiera que sea es un medio es una buena herramienta para nosotros proyectarnos al mundo porque el perro de presa canario si se tuviera que limitar a canarias estaríamos apañados no el futuro está en canarias y fuera de canarias pero nunca hay que olvidar que canarias es la tierra de origen y aquí nosotros tenemos que luchar por el perro y sacar buenos perros y después sacarlos al exterior lo que no podemos ahora es estar lamentándonos no que ya no se crían porque cuesta mantenerlos como he visto yo ahí unos vídeos recientemente aquí que han aparecido en youtube lamentándose pero y que antes sí había antes cuando había en los años 70 que me lo expliquen a mí a ver en los años 70 donde había perros de presa en toda la familia es mentira no había y hablo con conocimiento de causa con mucho más conocimiento de causa que esas personas que hablan esas tonterías porque no hablan más que tonterías no tiene cuando digo tonterías me refiero a que no hablan la verdad porque la verdad no la conocieron que yo la afición la heredé de mi tío porque mi tío tenía mi tío su tío que tuvo un perro y de dónde venía de Iremacurta o descendiente de pero en aquellos años aquí no había perros en la época de las pechadas hubo aquellos perros producto de cruces pero estas personas parece que es que no han leído nada de lo que yo he publicado digo de lo que yo he publicado porque soy el único que publicó algo y si no miren a ver quién publicó nada en aquella época en los años 70 y antes de los años 70 quién y que presentara fotografías quién nadie entonces es mentira que los perros de antes fueran mejores los perros de la década de los 70 para acá porque de los años 70 hacia atrás hacia la prohibición de las peleas hasta la prohibición de las peleas que es lo que había eso fue desapareciendo y quedó algún mesticillo por aquí por allá que yo busque mucho por las islas excepto en la palma que como ya dije en alguna ocasión un plan así un plan jocoso que siempre parecía que me quedaba atrás mano pero yo mire en todas las islas yo estuve investigando en todas las islas donde había perros de presa las familias tenían perros de presa cuando yo visitaba Polo Acosta aquí en Tacoronte tenía perros de presa no tenía un mesticillo de boxer que no valía nada pero él lo sabía él me lo había dicho es un boxer que tenía Antonio Carrión aquí el carnicero aquí en las Mercedes que yo lo visité con Polo Acosta tenía algún perro de presa no yo tengo una fotografía que me dio la viuda hace pocos años ahora dos años o así de un perrito leonado y ese era el perro de presa que tenía este señor años ha no había perros de presa eso es de los 70 para acá y de los 70 para acá es todo lo que hemos ido generando los perros de Iremacurto los primeros Bobby Piba en Gran Canaria lo de Santana Álamo y poquito más y ahí empezamos arrancando y luego los mastines napolitanos y luego los otros y nada más o sea eso viene de esa época para acá pero bastante adelante de la década de los 70 a los 80 yo empecé a la media de los 70 la primera camada en el 77 Bobby Piba los tenía antes de irme a Venezuela al principio del 75 1975 de Silverio Mesa que había ya lo hemos estado viniendo entonces para que estas personas que aparecen ahí en vídeos en entrevistas dicen las tonterías que dicen vamos a ver que no digan ahora que es que Manuel Curtó para acá que Manuel Curtó yo no soy antipático ni arremeto contra la gente por el placer de arremeter simplemente hacer honor a la verdad ¿cómo podemos decir las cosas que se oyen ahí? ¿y cómo confunden a la gente? ¿desde cuándo aquí en Canarias estaban esperando en qué época? ¿estaban esperando con las perras en celo a que llegaran los barcos de los ingleses con sus perros de presa para cubrirlas? ¿cuándo? ¿por qué se hablan esas tonterías? Xerac vamos a ver ¿cuándo? nunca eso es mentira todo yo no sé quién se ha montado a esta historia no señor aquí no hay más perros que los de los acuerdos de los cabildos nada más de las ordenanzas que no sabemos cuándo se extinguieron ¿y esos perros tenían que ver con los perros de los ingleses? ¿eh? los ingleses llevaban los perros esos ahí los barcos que no tenían espacio para ¿eh? llevaban sus perros ¿para qué? ¿dónde hay un documento que diga que los ingleses traían perros en los barcos y que se establecían aquí en Canarias? aquí en Canarias hasta 1850 legalmente no se podían establecer y el comercio que era intenso para la época con la cuestión de los vinos y de las telas que traían de allí y de otros artículos ¿eh? en alta mar las barcazas iban allí y allí hacía el trasiego con los con los con los con los con los con los vinos y con todo eso hasta 1850 estudienlo hay libros o sea particular y yo lo he aprendido de esos libros escritos por canarios por gente que sabe no por cualquier pueblerino que no tiene ni idea que no sabe lo que habla repiten y lo repiten unos por aquí lo repiten otros por allá no señor ¿qué dice Viera y Clavijo en su en su historia los perros más comunes en Canarias son más cines y la ta 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 como ya he relatado y seguiremos en el tema no no está agotado todavía por lo menos que la gente se vaya enterando porque esto es una vergüenza ¿eh? aquí los perros de presa que había son los que se menciona en los acuerdos de los cabildos en Fuerteventura y en Tenerife y en las ordenanzas que yo sepa en el resto de las islas esos documentos pues desaparecieron por actos piráticos por incendios y tal y igual de todas maneras tendré que ir a Gran Canaria otra vez y darme una vueltita por el museo a ver qué es lo que encuentro de libros de textos bueno pero bueno que esa es la verdad que los bulldogs ingleses del siglo XVII siglo XVIII no sabemos ni cómo eran y los bulldogs mástifs se creían a finales del siglo XIX a finales ahí están los documentos está todo muy muy documentado el mástif de los perros españoles que llevaban allí perros españoles sí había perros de presa que los ingleses llamaban bulldog español el perro de toro pero los ingleses no tenían esos perros esos perros llegaron allí ahora el mástif inglés pero tampoco sabemos cómo era el mástif del siglo XVIII siglo XVII siglo XVI no hay unos documentos que dice que los pugnaces británicos los habían llevado a pelear en los circos allá en Roma con los de allí de origen griego de los molosos y tal y igual sí pero y eso de aquella época al siglo XVIII que había siglo XVII siglo XIX Carlos Salas ya demostró con documentos con referencia pero que no eso no solamente lo sabía Carlos Salas eh Melero eh perros de toro se llevaron los ingleses y cruzaron para sacar el bulldog inglés refrescarlo lo que quiera que fuera para sacar el bulldog inglés que conocemos todavía hoy aunque muy echado a perder el bullmastiff y el mástiff que venían en los barcos y los canarios aquí lo que nos falta ya es que digan también de que las llevaban las familias a las jóvenes ingleses canarias eh canarias a que las fertilizaran también los ingleses para sacar una raza una raza de vamos de aquí te espero porque es que esto no tiene ni pies ni cabeza vuelvo a retomar el hilo como suelo decir los perros de presa canario el perro de presa canario que nos propusimos crear y seleccionar basándonos en lo que sabíamos de antes es ese que se describe en el estándar dirán no es que eso es una cosa nueva sí cierto pero eso es al menos yo lo que publiqué el 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 proyecto de estándar que yo basándome en una serie de datos de unas tradiciones yo me fui haciendo un retrato robot de digo yo un retrato robot de esas características de esos perros que hubo no de origen español que se habían extinguido sino del tiempo de las pechadas que ahí sí estaba el bulldog inglés moderno no el de siglos pasados no 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 el que se gesta a finales del 19 ese bulldog llegó y estos que hay hoy son descendientes de aquellos bien pues aquí hace 50 60 años esos bulldogs ya sí entraban aquí claro pero los bulldogs los bullmastiff todavía no se conocían ni el mastín napolitano porque el mastín napolitano es una raza producto de distintos cruces que haré un vídeo al respecto es de los años es de los años 40 50 más bien y el cane corso es posterior porque el cane corso vamos a ver el mastín napolitano es una cosa de esas épocas que yo digo y después el cane corso y hay fotografías en revistas en la revista Cánida Presa que publica ya no se publica que el director era el señor Moreno Bufa y la señora Albanesi que son los que vinieron aquí a mi casa porque se dirigieron al club y no los atendieron entonces nos llamaron a nosotros por teléfono y ellos con mi colaboración con mi asesoramiento luego ya ellos caminaron por su cuenta hicieron el primer reportaje del perro de presa Canario ¿vale? bien pues en la revista que ellos publicaban que yo tengo la mayor parte de los números aparecen perros con el nombre de Cane Corso pero que no es este Cane Corso nada este Cane Corso y todavía están cruzando con cosas los últimos cruces han sido con Bull Mastiff y ha pasado en 30 años fíjense lo que les digo en 30 años 40 pero 30 años ha pasado por distintas etapas con distintos cruces Mastic Napolitano que venía de cruces con Boxer con Bull Mastiff últimamente con Dogo Alemán y ese es el Cane Corso y a mí se han dirigido de Italia una señora concretamente que estuvimos hablando largo y tendido que quería que yo le vendiera presa Canario para meterlo en el Cane Corso para seguir con Cane Corso para lograr buenas caderas y buenas bocas y buen temperamento y yo me negué a venderle con mis argumentos que me parece que eran válidos que ya lo he planteado en algún vídeo bien entonces resumiendo empecé hablando de Troika y del perro Abedul entonces este señor vino a pegarme y claro esto me sirve a mí porque ya dije que iba a hablar sobre este tema me sirve a mí para sacar otra vez lo de las caderas hay que criar con perros libres de displace de cadera y la única alternativa es llevarlos a redrafiar por lo menos ya de entrada a la preliminar con seis meses y ahí sabemos todos los criadores si no estamos engañando al público porque estamos criando para vender la mayor parte de los criadores yo crio para vender el máximo de calidad posible y eso deben de hacerlo yo me parece a mí y eso se cae de maduro y cualquier persona que escuche este vídeo y que sea aficionado o que quiera comprar un perro de presa canario esto lo va a comprender perfectamente de que quiere un perro de padres libres de displace cadera de abuelos libres de displace cadera de bisabuelos con buen temperamento con buena morfología y que no los engañen pero es que los están engañando constantemente yo no digo que todo lo que se cría y se vende luego va a ser el sumum de la calidad no pero tenemos que esmerarnos para que la calidad de los perros que utilizamos para la reproducción sea real para que los hijos los nietos los bisnietos así generación tras generación vamos generando una raza porque si nosotros cobramos dinero por los perros hay gente por lo que me cuenta mi hijo porque yo no estoy muy al corriente pero él me lo comenta en Estados Unidos se venden y en otros sitios pero sobre todo en Estados Unidos se venden por no sé cuántos miles de euros cachorros como si aquello fuera el oro en paño cuando en realidad no lo son y lo sabemos porque hay clientes que a nosotros nos han comprado que primero compraron allí y perros que no han servido para nada y en Europa ocurre lo mismo ahora mismo hay un señor chino que nos está queriendo comprar a nosotros para la pelea y a mi hijo le ha dicho que no y está insistiendo este señor ¿por qué? porque resulta que nosotros vendimos algo a Taiwán y a Singapur hace muchos años y vendimos una perra preñada perla perla segunda creo que era era una perra negra la vendimos preñada con ecografía y allí alumbró ocho cachorros bueno eso allí dejó su descendencia y por lo visto me acabo de enterar ahora hace dos días y allí pues esos perros serán utilizados para las peleas allí le llamarán peleas no pechadas bien y entonces resulta que de todo lo que han barajado ellos de todo lo que han utilizado allí para la pelea de perro de presagrario los que mejor han funcionado son los de Iremacurtoquenes y ahora están estos peleadores están empeñados en que nosotros les vendamos y a mi hijo les ha dicho que no pero es que anteriormente a mí a mí habían propuesto que les vendiera perros ya recuerdo por ejemplo en Mascongadas en Bilbao para la pelea y en otros puntos yo he dicho no yo no vendo perros para la pelea yo no crío mis perros como se criaban los American Pit Bulls cada cual puede hacer lo que quiera para morir en el terrero allí no yo crío perros para la guardia de la defensa un perro de prensa canario la máxima calidad que yo pueda que yo he llegado al perro ideal con respecto a mis planteamientos no el que más se ha acercado que se han acercado he criado muchos y de los que hemos vendido muchos el mayor problema con el que nos encontramos es que después esos perros van degenerando a medida que van criando porque ya no van haciendo el mismo tipo de selección y yo pues lo que yo consejo dice que consejos ni darlos ni recibirlos pero bueno yo lo que digo es que lo mejor para obtener perros de calidad presa canario de calidad con respecto al estándar de la raza en su morfología en su salud en su instinto de guarda en su temperamento en su buen carácter para las familias para todo pues hacer una buena selección no pensar solamente en el dinero primero pensemos en el producto y después vendámonos al mejor postor entonces lo de urbano o sea y ya el problema arranca de canarias eso estaba ocurriendo y ha estado ocurriendo y esto los que los que detectaban el poder del club español del perro de prensa canario y de los de los clubs de gran canaria pues lo mismo ha sido un problema de selección y todos los que criamos y vendemos y nos consideramos criadores tenemos que tener un mínimo de ética criar lo mejor que se pueda lo mismo que se hace con los caballos los buenos criadores de caballos de la raza que sea los buenos que son muchos pues se esmeran en criar calidad y yo estaba yo estaba viendo hace dos días ayer que Miguel Ángel Mellado de Moguer él es de Aracena en Andalucía este señor es amigo mío hace muchos años él tuvo un perro de presa mío que yo le regalé cuando yo lo conocí y yo le llevaba como regalo un perro de presa no se lo vendí en aquella época yo vendía un cachorro de presa en ochenta mil y yo se lo regalé y el hombre pues encantado y el hijo que era un niño que ahora es un hombre ya y la hija y la esposa bien pues este señor lo he visto un perro digo un caballo lusitano alazán precioso tirando a palomino que estaba el veterinario haciendo unas radiografías de articulaciones para luego venderlo al mejor postor fíjense haciendo las radiografías no sé cuántas radiografías que llevan de distintos ángulos para luego presentárselas al comprador pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los perros de presa canarios no lo que se ha estado haciendo y se sigue haciendo fuera de aquí que hay algunos criadores que sí radiografían y aquí por lo que me decía mi hijo esta mañana hay un señor que no lo conozco y además no sé ni cómo no se llama no sé ni cómo se llama dice que sí que este señor radiografía no sé si será del club no será del club y tal bueno pues eso es un ejemplo a seguir eso es un ejemplo a seguir tenemos que meternos eso en la cabeza todos porque el perro de presa canario que se gesta en canarias que sale de canarias y que lo repito para ser perro de presa canario tiene que ser originario de la isla canarias es como si ahora dicen no dogo de burdeos si vamos a ver usted cogió un dogo de burdeos luego le metió a pig bull y después le metió a dogo alemán y eso es un dogo de burdeos o boxer eso no es un dogo de burdeos pues lo mismo es con el perro de presa canario que el dogo de burdeos también es es producto de cruces desde hace pocas décadas porque el antiguo el que al parecer se llamaba dogo de burgos era de la zona española pero bueno ya después se considera como raza y entonces pues el dogo de burdeos y luego lo cruzamos no mastín napolitano mastín napolitano es producto de cruces pero luego llega un momento que eso es el perro mastín napolitano pero luego compra un mastín napolitano y lo cruzan con dogo argentino y lo vendemos como mastín napolitano y luego le metemos american pitbull y seguimos y eso es no señor pues eso se está haciendo en la península con el perro de presa canario un señor que estuvo aquí que he estado viendo allí tiene una camiseta en las espaldas que pone presas canarios pero esos perros cuánto tienen y tiene uno por ejemplo negro una perra que tiene parte que seguramente que será de los de Chirac de la línea que llaman M que nunca le he querido yo hablar este tema porque Chirac a fin de cuentas es un amigo mío hace muchos años de cuando era casi un adolescente bueno poco más que un adolescente bueno el perro negro que él tenía el murión ese perro era hijo de un perro mío y de una perra mía eso y de ahí él viene de murión M pero Chirac y él yo sé que él no se va a molestar por lo que voy a decir Chirac nunca ha sido criador profesional en fin que se dedica no aficionado él tuvo por lo visto un perro negro no sé cuál sería el origen antes que el murión pero realmente lo que fue sacando fue con murión y luego la línea M para acá la línea M para allá y bueno todo eso ya cogió toda una importancia bueno yo hace poco hablando con él diciendo no no yo siempre le he dicho que ese perro viene de los perros tuyos vale muy bien pero tenemos que darle otra seriedad enfocarlo con seriedad los perros aquí se han criado una raza nueva porque lo otro se perdió pero las razas empiezan siendo producto de cruces y luego se van convirtiendo en razas y luego se cierra el libro de orígenes en la mayor parte de los casos llega un momento que se cierra el libro de orígenes y no se puede estar cruzando se pueden hacer registros iniciales de perros de presa que ya vienen de generaciones de perros de presa canarios pero lo que se está haciendo fuera de aquí y lo que se hagan canarias que están metiendo constantemente cosas nuevas eso no es perro de presa canario eso queda zanjado ya eso se acabó no vamos a estar una década y otra década y otra y venga a seguir metiendo cosas entonces eso que tendrá de raza tiene que haber un control tiene que haber un límite y se acabó y a seguir sacando ese perro no otra cosa ahora le meto yo una perra a la vais con muchas manchas blancas y luego empiezo yo a meter el perro de presa canario con manchas blancas o de bulldog inglés ahora o de hace pocos años y venga las manchas blancas y a defender las manchas blancas pero que están hablando eso es nuevo y luego vienen de fuera y con el con el deseo de vender lo que se tenga y si tiene manchas blancas pues lo vamos a meterle manchas blancas venga que se los lleven para Brasil o para donde quiera que sea pero eso es falta de seriedad todos queremos ganarnos la vida claro pero estamos hablando de una raza ética hay que ser éticos y antes de destinar los perros a la reproducción radiografiar matanza el matanza que conocemos normalmente este chico grueso grande es muy buena persona muy buena gente conozco al padre un albañil un hombre oye un hombre que yo lo conocí aquí y me pareció me causó muy buena impresión el padre el matanza bien el matanza ha tenido perros míos ahora tiene una perra negra que se la regaló el de Cris Doco según dice ahí en el vídeo vale y ese perra negra de donde viene el de Cris Doco echó mano de los perros negros de Murión de Chirac y pagó según tengo noticias mil euros por la cubrición saltándose saltándose la norma que ha venido imponiendo el club oficial pero claro dijo yo lo que quiero el de Cris Doco yo aquí quiero vender se venden perros de empresa agraria venden negros y eso ha terminado que hay que meter en el Murión el Murión o un hijo del Murión bien pues esa perra negra en ese momento dice el Matanza en el vídeo que estaba viendo yo con la visita de un señor de Brasil que yo no he recibido en mi criadero dice habla mejor dicho de las radiografías de cadera hablan del carácter sí porque han visto mis vídeos porque yo no he hecho otra cosa más que repetir eso pero lo dicen porque ellos radiografían sus perros no a mí el Matanza me ha pedido durante años perros le regalé una perra libre de displasia grado A hermana de Argos y de Atause y de otros se la regalé yo había sacado una camada luego no se me ponía en celo y un día vino por aquí digo toma llévatela luego resulta que un día me comentó que se le había escapado y se la había perdido y luego me entero yo con el tiempo que me imagino que es verdad lo que me comentaron que la había vendido a otro le darían un dinero y se han terminado entonces un día me llamó a mí para si tenía alguna perra para regalar que si para arriba que si para abajo y digo mira para regalar no pero yo te vendo una perra a muy buen precio 500.000 pesetas o en euros o 500 euros podría ser euros no que yo no tengo ese dinero que si para arriba que si para abajo él entonces tenía una tienda de animales que luego la cerró de perros y artículos para perros y gatos y tal igual vale no compró yo sabía que no iba a comprar y se la puse barata pero yo lo hice con una intención para que no dijera que es que yo no yo no le iba a regalar a esa perra esa perra yo no la vendí luego muy bien vendida para afuera y él no la compró en 500 euros y habla de displace de cadera y del tal y el cual no mire no fantasmadas no mentiras no porque no nos podemos rodear de mentiras tenemos que ser personas íntegras con palabra criar con una ética no aparecemos ahí en un vídeo que nos graben y a ver si cuela y a ver si vendemos algo pues yo que quieren que le diga fraco favor le hacen al perro de presa canario de las islas canarias que promocionarlo ha costado y sigue costando pero hay que seguir promocionando el perro de presa canario ¿cómo? primero con la calidad y la selección mejor dicho primero con la selección y ahí está la calidad y buscar el perro para cubrir el mejor perro que haya por ahí y se paga la cubrición si la cobran que seguramente que la van a cobrar que es lo que se ha hecho con todas las razas pero dejémonos ya de esta forma de trabajar dedíquense a otra cosa a la jardinería o lo que quiera que sea pero no estén engañando al público pues nada más aquí termina el vídeo este seguiremos haciendo otros vídeos pienso hacer uno de Juan Antonio Figueroa Macallado otra vez porque se me quedó una cosa pendiente y me parece interesante plantearlo aquí además dije sobre esto hablaré otra vez entonces nada lo de Urbano ah por cierto por cierto este amigo mío José el delineante habló con Urbano cuando es que vino a pegarse conmigo habló con Urbano en cualquier momento no sé cómo fue le dijo mira que lo que tú le hiciste a Curto que eso no se puede hacer que el hombre publicó algo en la prensa y él pues hizo una crónica y habló de una cosa que era verdad y entonces Urbano acabó aceptando que eso era así que era cierto y entonces un día me dijo José el delineante vamos a visitar a Urbano porque cuidado lo cortés no quita lo valiente dice vamos a visitar a Urbano digo no no yo no voy a visitar a Urbano dice no no él me ha dicho que sí que vengas conmigo y charlamos y te pide disculpas efectivamente fuimos a lo de Urbano acá a su casa Iván nos recibió muy bien estuvimos charlando largo y tendido Urbano muy cordial se dejó de llevar de un pronto allí y no quería aceptar la realidad la evidencia de que supera le faltaban tres premorales y que la cabeza no era la correcta y le dieron campeón de monográfica pues ya está bien y salimos de allí amigos me regaló vino del que él cosecha y todo quedó ahí como amigos y no lo he visto más no he coincidido me parece que no que no hemos coincidido más o si coincidimos no sé si fue una vez en televisión que íbamos a presentar un par de perros es posible es posible que él presentó a Bedul y yo llevé algún perro o fui a conversar digo bueno que me hacían una entrevista no me acuerdo hace años de eso ya bueno pues no quiero rematar esto sin decir esto último que fuimos a casa de Urbano que el hombre me pidió disculpas el hombre fue muy cordial muy educado y nos invitó a picar algo y tomamos vino y me regaló y a José también un par de botellas de vino y aquí paz y en el cielo gloria pues nada pongan un perro de presa canario en sus vidas de calidad de selección que no les va a pesar les va a ayudar a ser felices que en esta vida a fin de cuentas tenemos que procurar hacer las cosas bien y si hacemos las cosas lo mejor posible eso ya de por sí nos hará felices aparte de los perros de selección un cordial saludo que no les va a dar